qué pasa torpedos hoy vengo aquí a reconciliar me con muchos de vosotros porque como sabéis siempre más que lo haya criticado pero siempre ha hablado del croce y como que no funciona muy bien para deportes de resistencia y hoy pues bueno me he puesto a investigar un poquito me metió en internet buscando estudios científicos para buscar si realmente el croce y era tan lesivo como a veces parece o si no así que de eso vamos a hablar hoy traigo tres estudios que vamos a analizar os voy a decir los datos de ellos más un estudio extra que lo contaré al final del vídeo que va a hacer que esto estalle y que no haya ningún problema ya entre cualquier deporte y el croce así que no me entretengo mal soy Juan de Vázquez estos planetas triatlón cabecera y empezamos bueno como ya sabéis me gusta muchas veces comparar lo que realmente se publica por ahí en lo que se habla lo que se sale en las revistas en los vídeos de youtube no sé qué con lo que realmente dice la ciencia como sabéis hay una especie de google que en el que puede buscar artículos científicos que han validado y que lo que dicen esos estudios pues normalmente es porque detrás tiene ciencia entonces suelen ser cosas reales por lo menos en los planteamientos en lo que se hace cada uno de los estudios a partir de aquí como decía al principio del vídeo me metió en boomer que un buscador de estudios y he encontrado tres estudios en los que habla sobre las lesiones el primer estudio un estudio que que se hace con más de 12.000 participantes imaginaros hay estudios que se hacen con una muestra de ocho corredores de pista de no sé qué o 15 triatletas que tal en este caso hacen un estudio con 12.000 participantes y lo que nos dicen es que el riesgo de lesión de practicar croce y de esos deportistas está en torno a un 35% seleccionaba un 35% de esos deportistas se lesionaron los tres las tres cosas que más se lesionan en el croce el hombro la columna sobre todo la parte baja y la rodilla y los porcentajes 26 24 y 18 por ciento como veis el hombro es lo que más se lesiona seguido de la columna lumbar y después las rodillas algunos diréis ya bueno pero depende no porque según los estudios que hagamos en decir que hacen muchas más cargada o hacemos más de los filas o hacemos más levantamiento de peso más movimientos gimnasios pues sí por eso se engloba a tantísima gente y se analiza el global de las lesiones de todo el mundo o sea en este caso de esas 12.000 personas que se tienen como muestra pero es que hay otro estudio que toma matices aquí en este punto de ese 35% de esas lesiones nos dice este estudio que el 8% un poquito más del 8% necesitaron una operación quirúrgica o sea que cuidado también porque lesiones que pasan y ya está que usted lesiona hoy me duele el hombro me duele la rodilla y no pasa nada pero en este caso el 8% que lo veo una cifra importante porque fijaros que de cada de cada 100 personas 8 tendrían que pasar no 8 de cada 100 se lesiona o sea hay que pasado siendo el 35% de ese el 8% centrando vamos a hacer bien las matemáticas primero y después ya seguir pero bueno creo que ha quedado claro 35% de personas que practicaban se lesionaban y de ese 35 el 8% pasaban por quirófano donde se produce más incidencia pues en los hombres los hombres se lesionan más que las mujeres según este estudio y en los entrenamientos que no están guiados por profesionales muchas veces verdad que los hombres van un poco más por libre en los gimnasios de los box de croce y las mujeres suelen ir un poco más guiadas entre con un entrenador y se centra un poquito más en hacerle caso a los preparadores y a los monitores segundo estudio se coge no a 12.000 en este caso 414 participantes y se les hace un entrenamiento de crossfit un seguimiento durante 12 meses en esos 12 meses de esos 400 participantes el 37,9% de la gente se lesionó pero importante que nos dice este estudio nos dice que los que empiezan los novatos se lesionan un 82% más de un 80% más que los que ya llevan 12 meses entrenando o sea que si eres novato andate con ojo porque tienes muchísimas más probabilidades de lesionarte que alguien que ya lleva por ejemplo en este caso en el estudio que lleva ya 12 meses entrenando en este caso más de un 80% más de probabilidades de lesión si eres novato a si llevas ya un añito entrenando y no sólo eso sino que también analiza el estudio y nos dice que la gente que está compitiendo en crossfit porque tú puedes ir a hacer crossfit en el gimnasio y entrenar y ya está o puedes ir al gimnasio de crossfit porque estás compitiendo en crossfit pues esa gente que compite en crossfit se lesiona hasta cinco veces más que los usuarios normales que van allí a entrenar nos dice también este estudio que se lesiona menos la gente en entornos seguros en box en sitios un poco controlados y con monitores y entrenadores que estén pendientes y supervisando cada uno de los ejercicios tercer estudio 386 participantes en este caso hay menos índice de lesión no llegan ni al 20% un 19% de esos deportistas se lesionaron claro algunos diréis juan pi entonces porque al principio me está hablando de 35% y ahora hay otro estudio que hizo un 19 pues por esos matices que hay dentro de cada uno de los estudios como veis el segundo estudio el anterior del que os acabo de hablar habla de un control durante 12 meses y nos habla de gente más entrenada menos entrenada o gente que está compitiendo depende un poquito de cómo se haya hecho el estudio de qué tipo de individuo hay cada estudio para que salga uno número y otro por eso es bueno mirar varios estudios no centrarse solo en uno para tener una opinión sobre una cosa pues analizamos aquí tres en este caso como digo un 19% se lesionaba igual que el primer estudio lo más lesionado el hombro columna lumbar y rodillas y los porcentajes 25 14 y 13 por ciento 25 por ciento de las lesiones venían del hombro y nos dice este estudio que este es por los levantamientos por todos los ejercicios que se hacen con con movimientos gimnásticos en cambio por ejemplo los las lesiones lumbares viene por movimientos de pieza por lo que está en el nación no tanto como los gimnásticos que sí que nos dan muchas lesiones de hombro y para terminar cuarto estudio como decía tres estudios que analizamos datos y un cuarto estudio en el que vamos a ver el resumen o bueno él está todo bien no pasa nada con el tema del cross y el estudio lo que lo que pregunta es si es más común lesionarse haciendo croce que haciendo otro tipo de deporte y la respuesta del estudio es que no no es más común lesionarse haciendo croce que te lesiona prácticamente igual que en otros deportes como por ejemplo el atletismo el rugby el hockey el bueno enumera una serie de deportes pero es importante esto o sea no te lesiona de una manera más fácil por estar haciendo croce de lo que te mencionaría por ejemplo haciendo atletismo o haciendo rugby así que por aquí hay que tener unas lanzas a favor del cross y igual yo en mi caso por ejemplo que siempre lo criticado como que es un deporte que no nos favorece a los que hacemos deporte de resistencia pues en tema de lesiones al final hoy se puede encajar más o menos y no es algo que te vaya a lesionar sí o sí porque sea un deporte más lesivo que el resto a partir de aquí cosas comunes que podemos llevarnos de estos tres estudios es que los tres no tienen a decir que siempre que sea guiado el entrenamiento y siempre que sea supervisado o mirado o controlado por entrenadores y monitores siempre habrán menos riesgo de lesión eso sino si lo sacamos del croce no lo podríamos llevar a cualquier otro deporte si tú haces narración siempre va a tener menos riesgo de lesión si ese esa natación la haces con un monitor en la piscina con alguien que te controla si tú entrenas por ejemplo para mí eres maratones maratones eres corredor asfalto de trail o eres compites en triatlón compites en airman siempre va a tener menos riesgo de lesión cuando tu entrenamiento sea supervisado guiado y haya una estructura de carga y intensidades para que no te lesiones así que como veis la ciencia también sirve para bueno para explicarnos con cosas comunes que hay entre distintos deportes aquí hemos hablado de croce posiblemente podríamos meternos en buscar en entonces en deporte de cualquier tipo en copia y en rupee como afecta la visión es que cosas seleccionan más o menos lo que sea yo hace años ya no sé ni los años para escribir algún artículo lo vamos a dejar que va en descripción hablando de las lesiones más típicas no creo que hay vídeos lo que hay vídeos hablando de las lesiones más típicas en el triatlón algo así que también hablo de los porcentajes que hay de cómo de por qué te estás lesionando más en un deporte o en otro dentro de lo que es el triatlón en el atletismo a las lesiones más comunes o el ciclismo bueno es muy interesante os dejaremos el vídeo si no por aquí arriba como llamaba la descripción y nada espero que haya resultado interesante el vídeo espero que si estáis haciendo croce porque os haya servido también para tranquilizar un poco con el tema las lesiones o para estar también más atento a oye voy a hacerlo bien porque sé que me puedo lesionar sé que hay mucha operación hay un 8% acordado de ese segundo estudio pues oye tener un poquito de cuidado con el tema del seguimiento la planificación y el tenerlo más o menos controlado todo y poco más a mí personalmente que me sigáis en arroba juanzebáquez en instagram meteros ahora mismo en el móvil y pipipi me buscáis y me seguís porque su bolsita es muy interesante tanto de deporte de resistencia hacia el long y tal como de otras cosas que veréis que os pueden ayudar a los que hacéis muchos deportes o los que os gustan mucho los deportes y poco más que seáis bueno que entrenéis mucho que cuidadito y que os pongáis en manos de entrenadores y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao